En miles de películas hemos visto que el protagonista cuando se ve acá en el precipicio y no ve qué hacer Saca una sombrilla o dos o tres y se avienta acá que es que de paracaídas No es que las sombrillas le detengan todo pero si baja más despacito Creo que el más claro ejemplo de volar con un paraguas lo tiene Mary Poppins Así que el día de hoy hemos instalado todo un sistema para ver si es cierto que puedes bajar más despacito Con la ayuda de una sombrilla, un paraguas o los clásicos globos de helio que te pueden ayudar a bajar más despacito Así que hemos instalado aquí un colchón que utilizan en películas Un carnal se va a aventar desde las alturas y así se mata pues es un estón Así que esos güeyes están hechos para recibir golpes rudos Y comprobaremos si es cierto que se puede bajar más despacito con sombrillas o es puro choro Así es como cae uno en estas madras cuando no tiene ningún tipo de sombrilla Ok, les presento a Mario Él ahorita nos va a enseñar cómo cae un ser humano de esta altura al colchón de protección sin nada Sin paraguas, ni sombrilla, ni nada Ok, él es estón profesional así que no intenten esto en casa Aunque tampoco creo que en su casa tuvieran un colchón de estos Pero ya saben, hay que decirlo para que no parezca estupidez lo que hacemos Aunque así lo es Primer intento, salto en caída libre Buen despasurrón ¿Tú crees que con una sombrilla o un paraguas se aligere el golpe o no? No, no creo Segundo intento, salto con paraguas de niño ¿Qué pasó Antonio? ¿Te detuvo algo? Nada Era obvio, ¿no? Ok Mario, oportunidad de que demuestres si sirve o no sirve un paraguas un poco más grande Tercer intento, salto con paraguas grande A ver, súbete, aquí tenemos una sombrilla más chida A ver si con esas alarmas Esperemos que esto, pues ya cambie un poco la velocidad Cuarto intento, salto con sombrilla ¿Qué transa Antonio? ¿Sirvió o no sirvió? Nada ¿Nada? No Ni tantito Pasemos a nuestra siguiente prueba que son globos de helio Ya en las películas con esa cantidad de globos, ya hay güeyes que hasta se elevan, ¿eh? Quinto intento, salto con globos Ahora sí me detuvo más que el paraguas, ¿eh? Te lo juro, te lo juro ¿Qué pasó Mario? ¿Sí se sintió fuerza? Sí, pero ahora sí te amató más que el paraguas Sabrán que los están engañando Esto gracias a las incógnitas de Incógnito Muchas gracias a todo el equipo de Stones Y ustedes si tienen alguna incógnita, mándenos un mail ahí al que aparece en pantalla Para que nosotros lo resolvamos y veamos si lo que ven en las películas, en el cine y en toda la ficción Es posible o no lo es en las incógnitas de Incógnito Chido, bye